Gracias, señora presidenta. Señor Mariano Rajoy, yo en usted me fijo mucho, pero no se ofenda a usted si le digo que para mí usted no representa un ejemplo edificante. Y no se ofenda, pero fijar, me fijo. Celebro que vaya mejorando usted en Twitter y celebro también su capacidad de autocrítica en lo que respecta al uso de los SMS. Pero yo querría, y se lo digo sinceramente, que mejoraran ustedes en otra cosa, que mejoraran ustedes en corrupción. Decía usted, la batalla contra la corrupción se libra pidiendo perdón, reconociendo los errores. No, mire usted, no engañemos a la gente. La batalla contra la corrupción se libra desde la política económica. La batalla contra la corrupción se libra desde la política fiscal. Si en este país los inspectores fiscales estuvieran investigando a los grandes defraudadores, entonces estaríamos combatiendo la corrupción en este país. La corrupción se combate haciendo que la lacra legal de las puertas giratorias pase al pasado. La corrupción se combate cuando uno no destruye discos duros de los ordenadores de su partido. La corrupción se combate siendo lo contrario a los que son ustedes. Por eso es imposible que mientras ustedes sigan gobernando, ustedes que han convertido las instituciones en su cortijo particular, se pueda combatir la corrupción en este país. A propósito de las convocatorias, créame, señor Rajoy, no tengo tanto poder. Ahora, cada vez que se convoca algo en cualquier sitio, parece que los culpables somos nosotros. Y le aseguro que en este país hay una sociedad civil lo suficientemente articulada, que no depende de los partidos políticos y que, además, se debe seguir produciendo así. No busquen ustedes chivos expiatorios y respeten ustedes un poquito más que nuestro pueblo pueda gozar con tranquilidad, sin insultos y sin apelaciones al miedo, de sus derechos civiles y de sus libertades democráticas. Ha dicho usted algo muy importante. Ha dicho usted que no querría conocer jamás un gobierno de ustedes. Sea usted demócrata. Antes han dicho algo que nos diferencia. Cuando se refería usted al Partido Socialista decían Pero, hombre, si esto de las ideologías ya es una cosa vieja del pasado, si al fin y al cabo es lo fundamental, estamos de acuerdo. Hemos hecho la misma política de pensiones, la misma política económica. Cambiamos juntos el artículo 135 que existe en todos los países de Europa. ¿Ustedes y nosotros no somos tan diferentes? Pues bien, la democracia es poder ser diferente. Nosotros sí somos diferentes a ustedes, señor Mariano Rajoy. Y no pasará nada si un día ganamos las elecciones y ustedes tienen que ser la oposición. No ocurrirá nada. Pero es que somos diferentes. Nosotros sí tenemos una política económica muy diferente a la suya. Nosotros queremos reindustrializar nuestro país. Nosotros queremos defender los derechos de los trabajadores. Nosotros queremos que los inspectores de Hacienda persigan a los desraudadores. Nosotros queremos una reforma fiscal para que no se ajuste el cinturón solamente la gente de abajo y se lo ajusten los de arriba también. Nosotros queremos soluciones democráticas a los problemas que plantea la plurinacionalidad de nuestra patria. Somos muy diferentes. La democracia no es el reparto simbólico de posiciones entre dos partidos que en realidad son iguales. ¿Qué es lo que ha dicho usted aquí? Usted ha dicho que si no somos tan distintos en realidad, si lo de las diferencias ideológicas es una cuestión del pasado. Bienvenido a 2016. Aquí estamos. Somos diferentes. Y aspiramos a ser el gobierno de este país. Y esperamos que cuando eso ocurra, ustedes democráticamente lo acepten. Muchas gracias. Gracias.